...empresas, el frío de la crisis económica. La actividad editorial, como cualquier otra actividad empresarial, como la vinícola, se han resentido los problemas sociales de las empresas, entre ellos el recorte del consumo a todos los niveles. Pero ello no ha conseguido enfriar nuestras ganas de estar aquí de la información y del servicio a la sociedad y a los lectores. Por eso, hemos realizado esta tercera edición con mayor esmero aún que las anteriores, compensamos las dificultades de todo tipo con ilusión y ganas de hacer bien nuestros labios. El resultado lo tenéis dentro de las manos. Tal y como nos comprometimos el año pasado, en la sede de la Lío Valencia, hemos prácticamente doblado el número de referencias de vinos catadas y que figuran en la pequeña guía de bolsillo que acompaña a la grande. En la próxima edición presentamos en esta pequeña guía casi un vino balancero por día de baile. El año que viene intentaremos...